Música Afianzaba ayer martes el IBEX 35 los 10.300 puntos, máximos desde julio de 2011, trae como destacan los analistas de Self Bank. Mientras el experto de Trader Watch, César Nuez, nos dice también que el hecho de que el selectivo terminara en los máximos de la sesión tras un comienzo negativo es una señal de fortaleza más. Dice también este experto que la superación de los 10.396 puntos nos haría pensar en la continuación de las ganancias quizá hasta los 10.500 puntos. El primer soporte, señala este experto, lo tenemos en los 10.223 puntos. Si miramos al resto de mercados vemos que Wall Street también rebotaba ayer tras registrar sus mayores pérdidas en dos meses después de los resultados de J.M. Morgan, Wells Fargo y un buen dato de ventas minoristas. Por su parte, la renta variable asiática también ha optado por los ascensos y en concreto el Nikkei se ha anotado un 2,5% de media después de que el Banco Mundial haya mejorado las previsiones de crecimiento global para 2014 hasta el 3,2%. Con todo, las bolsas europeas comienzan la jornada de hoy miércoles con subidas del 0,4% de media. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.